Bueno, aquí estamos en un cooperativo de Assassin's Creed Unity. Lo que tenemos que hacer aquí en esta misióncita es un robo. Y aquí estoy yo con Leonardo DiCaprio, con la máscara de hierro. Y lo vamos a fulminar. A ver si me deja pasar. Alegría cuando me decían, damos a la casa del señor. ¿A dónde vas, pringao? ¡Uh! Bueno tío, vamos a saco. Mira, sígueme. Vamos a saco. Vamos a saco. A saco. Ahí tío, ahí. Yo... Intento... Despejar la escapatoria. No, 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 no. No, 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 no. Ahí, bien. Por aquí. Ok. 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 Vale. Pilla este cuadro, tío. Y yo despejo la zona de arriba. Vamos arriba, vamos arriba. Sí, ese es el paso. Lo siento. Ahí te pincho, ahí te pincho, ahí. Y está aquí arriba, ¿no? Si no me equivoco. Si agiló, si agiló, si agiló. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Por detrás. Y sin vaselina. No hay salida, idiota. No hay salida, idiota. Hola. Estoy en la esquina. Ja, 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 ja. Vamos allá. Echar un petardo de esto, una bomba fétida por ahí. Hola. No irás a ninguna parte. A ver, ¿qué estás ahí? ¿Qué crees que vas a perderme? ¿Por qué? Será un juego. ¿De dónde demonios viene todo ese humo? Un momento. Ahí estás. Hola. ¿Me conoces? A ver, el cuadro de dónde coño está. Está aquí. Vale. Otro fuera. Nada, no es este. No es este. Ah, vale, vale. Por aquí, por aquí. Sígueme, sígueme. Sígueme, tío. Por aquí. A ver si me acuerdo. Bueno. Ya acabamos lo que es la misióncita. Ya despejamos la salida. Y ya está. A despejar, no. Casi voy a acabar con este. De regalo. ¡Hala! Cascarla. Espera que queda el fusilero este de aquí. Que no me mola. Esto es un verdadero asesino, tíos. Esto es un verdadero asesino. Y finalizado. Y finalizado. Esperar aquí a que salga el otro. A ver. Vamos a camuflarnos. ¿Qué pasa, Ney? ¿Qué pasa, Ney? ¡Ole! Muy bien, tíos. Teoo. Bien.